La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Viernes 29 de diciembre del 2023, tiempo de Navidad, ciclo B, año par. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Pues en tu natividad te quema la caridad, en tu varonil edad, ¿quién sufrirá su calor? Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Será tan vivo su fuego, que con importuno ruego, por salvar el mundo ciego, te dará mortal dolor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Arderá tanto tu gana, que por la natura humana, querrás pagar su manzana con muerte de malhechor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Oh amor digno de espanto, pues que en este niño santo, has de pregonarte tanto, cantemos a su loor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles, alabando al Señor. ¡Aleluya! El ángel dijo a los pastores, Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Antífona del cántico, del libro del profeta Daniel, capítulo 3. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejército del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los pastores. Os anuncio una gran alegría. Hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 149 Canta a tal Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios fuerte. ¡Aleluya! Lectura breve de la carta a los hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2 En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. El Señor ha revelado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ha revelado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los pastores se decían unos a otros, vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores se decían unos a otros, vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Pereces, ya que Dios en su misericordia nos ha enviado a Cristo, Príncipe de la Paz, digamos con toda confianza, Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que la Iglesia celebra tu amor salvífico, dígnate acoger benigno nuestras alabanzas. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que desde el principio prometiste que, por Cristo, darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de gracia, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestes y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. ¡Pater Nostre, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum, da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, bevitolibus nostris, et ne nos inducas, intentationem, sed liberanos a mano. Oremos. Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, tú que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo, la luz verdadera, míranos complacido, para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.